La gente tiene que esperar para votar, porque espere hasta que tú lo tengas todo ya. Para que no haga borrones. Espere, 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 no, 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 fuerte. Espere, 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 espere. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. La fecha está echada. Bueno, empiezo yo, ¿no? Yo. ¿Empiezo a decir? No, no, decir no. Sí, sí, sí. ¿Empiezo a decir no? Venga. Pepe. Pepe. Ahora cuando haga... PSOE. No, pero lo ponga. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pepe. Pepe. Partida Popular. Partida Popular. ¿Darán Montoncillo? Sí. Partida Popular. ¿Dónde está la verdad? Pesoy. 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 Esto es Ciudadanos, no es Ciudadanos. Pesoy. El que decide el partido... la prórroga y el tesor listo, ¿no? ahora hay que contarlos todos